Así es, muy buenas tardes, como usted lo acaba de mencionar, nosotros nos encontramos en este momento en el barrio Antonio Nariño con el presidente de la Junta de Acción Comunal, Giovanni Ramírez, y así como ustedes pueden ver en el fondo están los funcionarios de Telepetrolo, tal cual lo habíamos mencionado esta mañana en el noticiero de las 7 de la mañana. Aquí vemos a nuestro jefe de producción, Alan Pérez, y a los presentadores de 38 grados con estos pequeñines que precisamente hoy son los protagonistas en Telepetrolo. Giovanni, aquí estamos, estamos cumpliéndole, empezamos con esta importante campaña, recordémosle nuevamente a toda la comunidad de Barranca Bermeja por qué fue escogido el barrio de ustedes. Buenas tardes, carito.